Según las investigaciones realizadas por el Departamento de Crímenes y Delitos de la Fiscalía del Distrito Nacional, el arma entregada por Omega de manera voluntaria no es la misma que utilizó al momento de la discusión con el chofer de transporte público. El organismo explica que la pistola eléctrica o Taser que presentó el artista tiene unos detalles amarillos que fueron pintados de color negro con la intención de que se pareciera a la que portaba en el hecho. Sin embargo, su abogado Félix Portes desmiente estas acusaciones. El Ministerio Público ha querido decir que hay un arma y no hay arma y nosotros vamos a presentar el chofer el día de la audiencia. Cualquier solicitud que el Ministerio Público haga con relación al juez para que revoque su libertad está siendo una solicitud precipitada porque no tiene la documentación. Ya ahora sí existe la documentación y nosotros lo que esperamos es que esto se aclare. ¿En qué se basa la fiscalía? En el video, porque el video el fiscal dice que para él lo que ve es un arma de fuego. Entonces nosotros ya le probamos que no, la policía dice que no porque hay una certificación diciendo que esto no es un arma de fuego. Entonces vamos a esperar que un juez tome la decisión. En las próximas 48 horas se le conocerá medidas de coerción por haber incumplido con los requisitos de la libertad condicional que le otorgó un juez por el caso de violencia de género. La fiscal titular, Rosalba Ramos, indicó que Omega no acudió a ninguna de las charlas del Centro Conductual para Hombres que le impuso la jueza Marlene de los Santos cuando le otorgó la libertad condicional en diciembre del 2018. Félix Portes, al ser entrevistado sobre este punto, aseguró que al cuestionar al artista, éste le confirmó que cumplía con las charlas. Me establece que él sí iba a firmar los días que tenía que ir y que él estaba cumpliendo. ¿Él le confirma esa... Sí, eso fue cuando yo hablé con él de eso anoche, él me dijo que no, que él estaba yendo a firmar. ¿Ustedes conocían ya previamente esa información o le habían comunicado? No, porque lo que pasa es que esa es la información que da la fiscalía. Es el juez que tiene que decidir si él estaba cumpliendo o no. El Ministerio Público siempre va a decir la parte que el Ministerio Público quiera decir. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional contenó en 2016 a Omega a cinco años de prisión con suspensión condicional de la pena por violencia intrafamiliar contra su pareja Chaira Valerio. Yagmi Minaya, CDN.